Muchos se preguntan si en ocasiones hay mano negra, trampa o como usted guste llamarle dentro del béisbol y en esta ocasión lo preguntamos porque en el duelo entre el equipo de los Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México número dos en la gran final de la zona sur, pues bueno, se suscitó un tema bastante bochornoso y es que el manager del equipo de los Guerreros de Oaxaca, Luis Carlos Rivera, se enfrascó en un alegato con el con el tema de los umpires y bueno, los umpires determinaron expulsarlo y así entonces el equipo de los Guerreros de Oaxaca no tendrá a su manejador para el juego número tres y número cuatro respectivamente, Luis Carlos Rivera no estará con el equipo, realmente se pregunta la afición si es merecido a Luis Carlos Rivera o es una manita que le están echando a los Diablos Rojos del México en su intento por no quedar eliminados en la final de la zona sur y poder avanzar a las a la serie del rey y es que obviamente sería un fracaso rotundo para el cuadro escarlata no poder estar en la serie del rey porque ahí está Robinson Cano, Trevor Bauer y sin duda alguna el mejor equipo en cuanto a roster se refiere, ahí están los Diablos Rojos del México, pero bueno han puesto más corazón los Guerreros de Oaxaca y ahí están, van a jugar en su casa frente al equipo de los Diablos, le están ganando la final dos por cero y cuidado porque muchas veces termina avanzando quien juega con el corazón y con la valentía y no porque tengan un nombre que pese como el de Trevor Bauer o Robinson Cano como uno de los torpederos importantes del equipo de los Diablos Rojos del México. Alfredo Harpelú está con el corazón dividido porque los dos equipos son de él y bueno vamos a ver si a final de cuentas termina pesándole o no la ausencia de Luis Carlos Rivera al equipo de los Guerreros de Oaxaca pero de que merecía o no estar fuera de actividad en la graderío del estadio, usted juzgue sí o no.